Tiene bien mi gente, buenas noches, gracias por sintonizar en el día de hoy Estamos en el día 10 de la cuarentena Me he sentido raro, que dice que me estoy volviendo loco Yo le digo que no, en verdad yo entiendo que no me estoy volviendo loco Pero flaco, te da un cafecito ahí, un latte de 10 por favor Gracias flaco Un lattecito de 10 papá, sale ahora rápido Gracias flaco Ahora si podemos empezar el video Bien, este videito va a ser corto En estos días he estado bien pendiente de lo que es las redes sociales Y he visto mucha gente que tiene buen contenido Y son mucha gente que me ha dicho que quiere hacer YouTube pero no tiene tiempo Y dije pues vamos a decirle, vamos a darle como que opciones para que hagan su canal de YouTube En este tiempo de cuarentena que están encejados en su casa Que tienen todo el tiempo del mundo Y se están aburriendo así que mira si estás aburrido Y quisieras hacer videos de YouTube Pues mira te voy a dar un par de recomendaciones De las cosas que yo compré y como estoy haciendo mis videos Yo como tal yo grabo todos mis videos Y este video que estás viendo ahora mismo Yo lo estoy grabando con el iPhone 8 No el 11, no el X No ninguna cámara profesional, nada Yo lo estoy haciendo con el 8 Plus El celular básicamente te graba en 4K Yo todos mis videos los estoy grabando en 4K 30 frames por segundo A menos que vaya a hacer algo que lo vaya a poner como que en slow motion O pues ahí uso el slow mode O que le vaya a cambiar la velocidad Pues ahí lo grabo en 60 frames por segundo Para que me dé ese juego de poder hacerlo Típicamente los celulares graban súper bien O sea no tienes que gastar en una súper cámara Si tienes los chavos va a hacerlo, hazlo Yo ahora mismo pues no tengo los chavos para gastar en una buena cámara Y pues por eso lo hago con el celular Pero que en el futuro quiero comprar una cámara mejor Una cámara que tenga las pantallitas esas que no se puede ver Y que se yo que hay Pues si yo quiero comprarla Porque ahora mismo yo estoy grabando con la cámara de la parte de atrás Yo ahora mismo no me estoy viendo Yo más o menos pongo donde es que me voy a ver mejor Y me mantengo viendo a la camarita Para que pues se vea como que más cool Pero si tú quieres grabar con la parte de la frente Si tienes el 8 o el 10 Pues no te lo recomiendo porque no te graban la misma resolución Entiendo que el 11 ya ese sí te deja grabar en 4K con la cámara de la frente Pues mira Yo para mi canal yo compré esto Esto es un kit para poder hacer vlog Básicamente esta es la caja en donde viene Estas son las cosas que trae Te trae lo que es el micrófono Con una motita Esta motita es para evitar los sonidos de afuera Te trae el clamp o la base donde va el celular Donde también va el micrófono Y si compras una luz aparte También tiene para tu poder ponerla Tiene el trípode Que ahora mismo donde está puesto también el celular Que lo puedes cerrar Y lo puedes usar como para vlog Eso ya mismo es un videito Yo se los voy a estar enseñando Y te trae también un cable Este cable es para conectar el micrófono Los que tienen iPhone Saben que del 7 en adelante Pues Apple le quitó lo que sería el headphone jack Pues este cable Tienes que usar el cablecito pequeño Que traen los iPhones Que eso le dicen el dongle Para poder conectarlo del micrófono a tu celular Te trae el windmuff Que son como unos pelitos Va encima de esta base Es para evitar si está en un lugar que hay mucho viento Pues tú se lo pones Y eso pues reduce ese viento Y también te trae este case El case es bastante sólido Esto es de la marca cómica Por si se preguntan Y yo lo compré en Amazon Por si acaso tampoco Amazon me está pagando Aquí es donde se supone que van todas las cosas Y te trae unos espaciositos aquí Aquí yo pongo los cables O alguna cosita que me vaya a llevar ese día para grabar Pero que es bastante sólido Y no tienes que tenerlo tirado por ahí O dejarlo en la caja Obviamente te trae instrucciones y otras cosas Pero yo básicamente todos mis videos los grabo con esto No uso nada más No uso cámara adicional Así es que básicamente se ve Cuando está instalado Este es el trípode Ustedes lo pueden abrir Y lo pueden poner en cualquier lado O lo pueden usar De stand así en la mano Para cuando vayan a bloguear Entonces Este es el micrófono Este es lo que ellos le dicen El windmuff Esto es para evitar que el viento te haga interferencia Esto como tal es el micrófono en sí Este cable que trae Esto ya lo trae Como yo les había dicho Pero ustedes tienen que tener Este adapter Que era el que le había mencionado Que es el que trae los iPhones Que es de auxiliar Para lighting Y así es que más o menos Ustedes lo van a ver Ah y obviamente pues Esta es la montura Donde va el celular El es ajustable con estas rueditas Y yo les había mencionado Que trae Otra Otro algodoncito Que viene siendo eso Pero lo que pasa es que Una vez que le mete esto Para después sacarlo Es bien difícil Lo otro que yo uso es La aplicación para editarlo Yo ahora mismo Lo edito directamente En el celular Ahí es que yo les digo Que ustedes Con el celular Ustedes pueden hacer YouTube Yo edito los videos Con el celular Yo uso una aplicación Que se llama Videolip Les voy a poner una imagen Para que ustedes La puedan ver Entonces Esa aplicación es gratis Lo bueno es que No te trae Lo que es el Walmart Que es la Es como que El logo Del programa Que tú usaste Para editar el video Eso no te lo No te lo pone en el video Que pues Se ve más profesional Y trae En la misma aplicación Tú puedes usar Muchas cosas Que son De la versión Pro Pero que si no las paga Y ejemplo Quieres usar dos o tres De ellas Cuando tú vas a exportar El video Tú lo que haces Es que paga Un dólar Típicamente es lo que me cobra A mí nunca me ha cobrado más No sé si en algún momento Por usar muchas A la misma vez Pues te cobre Pero yo he usado Tres o cuatro De ellas a la misma vez Y siempre me cobra Un pesito También puedes pagarlo mensual O lo puedes pagar Anual Pero pues yo hasta ahora No lo he comprado Porque no todos los videos Uso como que las cosas Pro Simplemente lo uso Lo normal Y lo exporto Y ya Y lo otro es Tener su cuenta De YouTube Para tener cuenta De YouTube Usted no tiene que bajar Nada Especial Ni nada por el estilo Con la aplicación de YouTube Ah bueno Si tienen que bajar Una aplicación Por poco Se llama YouTube Studio Eso es para ustedes Poder monitorear Las estadísticas De sus videos Quien lo está viendo Quien no lo está viendo A que público Está llegando Pero esa aplicación Es No es como tal Para subir los videos Ahí si tú puedes poner Lo que serían Los La descripción Del video Puedes poner Los Tómneos Que es la fotito Esa pequeña Que tuve antes del video Que básicamente No es parte del video Simplemente es para que la gente Lo vea como Catchy Y pues quiera entrar A ver tu video Pero Todo tú lo haces Desde la aplicación De YouTube Si tú tienes cuenta De Gmail Tú automáticamente Te puedes Loggear A YouTube Porque tú pones Tu Gmail Y tu contraseña Ya automáticamente Tú entraste O te loggeaste A lo que sería A tu YouTube Account Así que Desde ahí Ustedes ya pueden Empezar a hacer Su canal Y como se los dije Es bien fácil Si estás aburrido Si no sabes Qué hacer No te vayas Para la calle No te vayas A chinchojear No te vayas A beber Cuídate Protégete Ponte a hacer video De lo que tú quieras Y así te entretienes Y es más fácil Y es más sencillo Así que mi gente Yo espero que Este videito Yo sé que es cortito Si ustedes quieren Más detalles Me dejan saber Pero Esto es Los poquitos Hints Que les podía dar En el día de hoy Así que mi gente Gracias por suscribirse Recuerden Si no estás suscrito Suscríbete Dale like al video Activa la campanita Para cada vez que yo subo Un video Te notifique Comenta Si te gustó Si no te gustó Qué quieres ver En el próximo video Y de verdad Gracias, gracias, gracias Por el apoyo Así que mi gente Vamos a darle Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias por ver el video.